Karl-Heinz Roche, el soldado alemán que murió al salvar la vida a dos niños holandeses. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 6 de octubre de 1944, Roche, de apenas 18 años, estaba destinado en Goirle, una localidad en los Países Bajos. Cuando las fuerzas británicas atacaron su pelotón, y mientras los alemanes corrían para ponerse a cubierto, Roche, de repente vio a dos niños pequeños jugando en medio del patio. Sin pensarlo dos veces, corrió, los tomó a cada uno en sus brazos y los llevó a la seguridad de un sótano. Cuando volvió a recoger su rifle, una granada lo alcanzó, justo en el lugar donde antes estaban los niños. Roche murió instantáneamente, y sus restos fueron enterrados en el cementerio militar alemán de Isselstein. Sin embargo, después de 60 años, los niños ya de adultos hacen su historia pública tras tenerla como un secreto familiar. Y después de mucha controversia, finalmente, en el 2008 se hizo un monumento en memoria, de Karl Heinz Roche.